Hola amigos, good morning my friend. Amigos, llegó la hora de trabajar. Ahora mismo voy a la ciudad a impartir unas clasecitas de inglés a uno de mis estudiantes favoritos. Así que ya saben, si desean mejorar su inglés conmigo, no duden en enviarme un correo electrónico. Abajo dejaré mi correo electrónico por si desean contratar mis clases. La mensualidad es de 80, perdón, 76 euros una hora, no, dos horas semanal, ¿vale? Que serían ocho horas, ocho horas al mes por 76 euros. So don't forget, ladies and gentlemen, if you want to improve your English, I could help you, ¿ok? So please, do not hesitate to send me a message, ¿vale? Bueno, os voy a dar un poquito de inglés, ya, empecemos. Take care. Take care. Significa, cuídate. See you later. Nos vemos más tarde. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? It's on me. Yo pago. I gotta go. I gotta go. Tengo que irme. Take it easy. Tómalo con calma. Don't say that. No digas eso. She is my friend. Ella es mi amiga. I wanna go. Quiero irme. It's not your business. It's not a business. No es tu asunto. I need to go work. Tengo que ir a trabajar. Please get off the bus. Bájate del autobús. Etcétera. Estamos aquí ahora. Yendo a la ciudad, mis reyes. So, we're going now to the city center. Alright. See ya. Please show me. Please show me. Muéstrame, por favor. Hey. Don't go now. No te vayas ahora. I like you. Me caes bien. Igual más. I'm going down. Significa. Estoy bajando. I'm going down. Please go up. Sube, por favor. Please go up. Please go up. Please go up. Bueno. Y la última es. I'm broke. No tengo dinero. I'm broke. Pero si estoy. Tengo mucho dinero. Se dice en inglés. I am super rich. Oh, I am filthy rich. Alright. Bye bye, ladies and gentlemen. Take care. Bye. See you. Ciao. And take care.